Buenos días niños del tercer grado A del Colegio María de Los Ángeles. Hoy niños vamos a tocar nuestra área de eh comprensión lectora. Así que vamos a dar inicio hoy martes catorce de septiembre del año dos mil veintiuno el tema la lectura lleva como título aprender a ser honrados. Niños esta lectura nos trae mucho mensaje. Así que vamos a leer cada uno de ustedes ya sabe vamos a leer vamos a comprender porque la lectura se debe de comprender ¿Ya? Así que mis niños primero antes de iniciar vamos a agradecer a Dios agradecer a Dios por esta linda mañana por este lindo día así que a todos les pido por favor se ponen en posición de oración todos en posición de oración en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo Amén. Gracias Dios Padre por esta linda mañana. Gracias por darme vida por darme salud por darme unos papitos que se preocupan por mí bendícelos y guíalos por el camino del bien. Gracias Padre por todas las bendiciones que me brindas a diario y te pido que en este día nos brindes sabiduría para poder actuar, obrar bien y además entender todo el día en esta en gracias Dios Padre bendice a cada uno de mis compañeros a mi maestra y a todos los del colegio María de los Ángeles Amén mis niños en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Ok mis niños ahora sí vamos a ver nuestras normas para nuestra clase en el niño. Ustedes saben muy bien que es súper importante estas normas ¿Para qué? Para que nuestra clase se actúe con respeto, con mucha armonía. Entonces primero debemos colocarnos en un lugar con buena iluminación y conexión estable mis niños. Segundo mantener la cámara encendida para yo poder observarles a cada uno de ustedes. Y tercero pues deben desactivar el micrófono cuando no están utilizando mis niños por favor ya cada uno de ustedes ya sabe y además también cuando sus compañeros están eh respondiendo o es su a ver Aarón por favor deja de estar haciendo cáliz te vas a quedar así con tus ojitos mi amor hay que tener cuidado y lo único que se les pide es cuando su compañero esté hablando o esté participando pues los demás deben mantener el micrófono apagado si ustedes necesitan me hará preguntar o si tienen alguna duda o consulta ya saben activan la manito levantada que se encuentra en la parte superior de la pantalla mis niños a ver un momentito Geraldine ha ingresado buenos días Geraldine bien entonces mis niños esas son las normas ahora sí vamos a ir con nuestra lectura ok por favor vamos nosotros a observar mis niños ya que nuestra comprensión lectora de esta semana 26 lleva como título aprender a ser honrados primero como siempre antes de leer lo que vamos a hacer es primero observar la estructura de nuestro texto y para ello les voy a preguntar ya está configurado el chat cada uno de ustedes por favor identifique cuántos párrafos tiene nuestro texto ya antes de iniciar nuestra lectura así que espero sus respuestas en el chat mis niños bien niños entonces felicito a los niños que han dado con la respuesta correcta dentro de nuestra lectura de este texto tiene la estructura es de seis párrafos verdad y los que tienen 20 son Rodrigo Alexander Geraldine y José Ángel muy bien los felicito niños ahora sí mis niños vamos a leer ya con ayuda de cada uno de ustedes vamos a leer este texto y comprendiendo cada parte ya entonces en el número uno ya hemos marcado con aspa las palabras que corresponden al texto luego hemos respondido las preguntas de quién era Juan Camborda era un joven de 15 años luego qué pensó Juan luego de hallar la billetera piensa en lo que le dijo su mamá sobre el valor de la honradez y cuál fue la reacción del hombre cuando le entregó su dinero pues fue de sorpresa y de agradecimiento verdad niños escriban y luego para continuar con las preguntas me espera pregunta de tú hubieras hecho lo mismo que Juan porque ahí cada uno de ustedes va a responder de acuerdo a lo que piensan de acuerdo a su experiencia de acuerdo a lo que ustedes opinan entonces cada uno de ustedes escribe ahí el porqué y si hubieras hecho lo mismo y en el último hemos ordenado con números estas ilustraciones ilustraciones de acuerdo a la historia hemos podido observar que primero Juan Camborda encuentra la billetera dentro del bus segundo él se da cuenta que en esa billetera hay mucha plata y además ahí encuentra la dirección del dueño de la billetera tercera acción es donde él va a devolver la billetera y cuarto es donde ella se va feliz se va alegre verdad de haber realizado una buena acción además se da cuenta que esta persona necesitaba con toda su familia este dinero miren qué bonito ahora sí mis niños mis la foto de asistencia mis la foto de asistencia mis el homework solo es marcar no mis el homework por favor el homework lo van a subir a la plataforma para ver mis el homework mis mis el homework es la idea de la maestra mis el homework es la idea de cumplirlo chau mis chau 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 Alison te escucho mi amor sí dime Alison te escucho mi cita mi de religión me lo puedes mandar de la ficha del espíritu santo es que mi impresora estaba mal y no pude a la hora mis no pude copiar y mi amor miren justamente eso también yo lo subo ustedes saben al toque a la plataforma que ha pasado estoy diciendo que el video no me llega mis a la plataforma no el video no no hay saben porque justo ayer tuve ese problema nosotros al momento de subir el canal de youtube del colegio no nos está no me acepta entonces justo ayer conversé con mis mis y me ha dicho que lo está bien hoy día si lo solucionan para yo poder porque siempre subo mis videos mis está grabando no se preocupen ya mi amor hasta luego sí mi amor nos vemos bye bye ahora sí bye bye chau 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 chau